Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Desde el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores una marea de movilización popular de pueblo venezolano recibe de esta manera al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en esta marcha antiimperialista contra la agresión al pueblo trabajador. Esto en rechazo a las agresiones y sanciones que ha impuesto el gobierno estadounidense contra la empresa Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos con Viasa. De esta manera el pueblo venezolano entonces le da el recibimiento al mandatario nacional en solidaridad con el Ejecutivo Nacional pero además con los trabajadores, los miles de trabajadores que integran la empresa, la estatal, la aerolínea con Viasa que hoy levantan sus banderas de esta importante empresa del Estado venezolano para decirle al gobierno estadounidense que estarán asumiendo el trabajo desde aún pese a estas circunstancias del bloqueo de la flota de aviones del gobierno estadounidense. Vamos a escuchar parte del ambiente musical con el que reciben al mandatario nacional en el balcón del pueblo. ¡Que viva el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Y siguen agrediendo a mi nación los enemigos de la humanidad! ¡El capital, Eje del mal, Yankee! ¡Chávez vive! ¡Saludos revolucionarios! ¡Camarada presidente Nicolás Maduro! Aquí están los trabajadores y las trabajadoras. El pueblo caraqueño en expresión, en representación del pueblo venezolano en la calle enfrentando una vez más las medidas coercitivas unilaterales de la élite supremacista, racista y fascista que gobierna los Estados Unidos contra nuestro pueblo. 21 años de revolución en el gobierno han sido 21 años de enfrentar al imperialismo. 6 años de su gobierno hemos estado acompañándolo con nuestro pueblo, enfrentando y derrotando al imperialismo. Hoy nos quieren cobrar la victoria del año 2019, cuando a pesar de todos sus esfuerzos para llevarnos a una confrontación, a una guerra, para llenar a esta patria de violencia, preservamos la paz, presidente, con usted dirigiendo la fuerza del pueblo venezolano, la fuerza de la dignidad, las fuerzas patrióticas de Venezuela, la fuerza de la clase obrera y de todo el pueblo. Por eso hoy, en una nueva, en un nuevo paso en su escalada, arremeten contra Conviasa, que como hemos dicho, es mucho más que una línea aérea. Conviasa es solidaridad, Conviasa es la que atiende, la que lleva la solidaridad del pueblo venezolano cuando hay en otros países calamidades naturales, cuando hay cualquier evento que afecte a los pueblos. Conviasa es, presidente, la victoria que hemos obtenido y que estamos obteniendo con el plan Vuelta a la Patria. Quieren quitarnos la movilidad de miles, de decenas de miles, de venezolanos y personas de otros países que utilizan a Conviasa. Pero no van a poder con Conviasa, no van a poder con los trabajadores de Conviasa, no van a poder con la clase obrera venezolana, no van a poder con el gobierno revolucionario que usted encabeza, no van a poder con Nicolás Maduro, porque somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez y estamos hechos para la batalla y para la victoria, presidente. Por eso, aquí, ante los hermanos y hermanas de Conviasa y de la clase obrera venezolana, yo me retiro con un Chávez vive, la independencia y patria socialista. Muchas gracias, camarada. Dejo con ustedes al presidente de Conviasa, el general Velázquez Araguayán. ¡Chávez vive! Mi comandante en jefe, aquí está el personal de Conviasa. Los 2.104 trabajadores de Conviasa y su familia, indignados por este ataque brutal que nos han hecho a la línea aérea. Conviasa es una línea aérea que se proyecta en el tiempo, que se ha expandido, y ese es el miedo que tienen los imperialistas. Ver, no se explican como una línea aérea en pleno bloqueo, en plenos ataques, es símbolo de progreso y de crecimiento en el Estado. Mi comandante en jefe, yo como presidente de Conviasa, y en el nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de Conviasa, me siento contento y también muy agradecido por el sentimiento de solidaridad. Hemos tenido la solidaridad de todos los entes gubernamentales. Muchos saludos de todos los sectores de la población, e inclusive sectores que adversan al proceso revolucionario, porque ellos saben que esta es una injusticia que se comete contra el gobierno revolucionario, contra la empresa Conviasa. Y cuente usted que Conviasa, con su personal, desde los pilotos hasta el último mecánico, estamos comprometidos en seguir trabajando y organizando para mantener las alas de Venezuela surcando los cielos en todas partes del mundo. Hoy estamos efectuando un vuelo vuelta a la patria, mi comandante en jefe. Hoy llegan acá a Venezuela 250 repatriados y el ánimo que se le ve a esos connacionales es de alegría, de tranquilidad, de felicidad, cuando pisan los aviones de Conviasa y es atendido por sus tripulantes, por sus pilotos, y más cuando llegan acá a cielo patrio. Es por ello, mi comandante, que este hermoso sentimiento que recogimos en la calle de Caracas con esta majestuosa marcha, muchas, muchas personas dándonos ese respaldo, hoy nosotros decimos que amor con amor se paga, mi comandante jefe, y con más compromiso, con más ganas de luchar y de hacer justicia, porque también le hicimos entrega a nuestro fiscal general de parte de los trabajadores una denuncia pública para que se investigue y sea un mecanismo para llevar a la justicia a todos aquellos que piden bloqueo para nuestro país. Así que, mi comandante jefe, aquí estamos, rodilla en tierra, que nadie se equivoque, como dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, nervio de acero, unión de los patriotas. Mi comandante jefe, venceremos. Bueno, compatriotas, ahora, nuestro presidente, Nicolás Maduro. Quiero empezar, dado que estamos en cadena nacional de radio y televisión, expresar todo mi apoyo, toda mi protección, toda mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Conviasa que están en pie de lucha peleando para seguir volando. Bienvenidos, trabajadores, bienvenidas, trabajadoras, aquí a su casa, este es el palacio presidencial, la casa presidencial de Miraflores, esta es su casa. Los he visto movilizados hoy rumbo a la fiscalía y estoy de acuerdo con ustedes que hayan ido a la fiscalía porque hay que pedir justicia, tiene que haber justicia en Venezuela, en defensa de los trabajadores, en defensa del país, para aquellos traidores a la patria que se van a pedir sanciones, medidas coercitivas, agresiones, bloqueos aquí a nuestro país. Aquí están los trabajadores de PDVSA, los primeros que fueron agredidos por medidas de este tipo. Y aquí vinieron en marcha los trabajadores de PDVSA y les dije, PDVSA no la va a parar nadie y hoy puedo decir PDVSA no la ha parado nadie, sigue adelante como empresa petrolera insignia de Venezuela en el mundo. y yo le digo a ustedes ha sido grande el esfuerzo en estos años para recuperar la línea bandera de Venezuela y me lo ha dicho más de un venezolano de los que han regresado de Chile, de Perú, de Argentina, de Ecuador, cuando piso la escalerilla para subir al avión de Conviasa siento que ya estoy en Venezuela, Conviasa es línea aérea bandera en el mundo y lleva a la patria a todos los rincones donde pueda llegar. Ha sido duro y difícil, no exento de errores que se han cometido, pero si en algún momento Conviasa en medio de las dificultades como dice el general Velázquez Araguayán presidente de Conviasa no pueden explicarse en el norte que en medio de las dificultades de la persecución financiera, el bloqueo Conviasa en estos dos últimos años ha tomado el ritmo más vertiginoso de todos estos años de refundación de nuestra línea aérea. nos hemos planteado llegar a 80 aeronaves para viajar por el mundo y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Yo sé lo que les digo, no puedo decir más, yo sé lo que les digo. Tenemos que mejorar el servicio interno, los horarios, el servicio, el cariño. tenemos que mantener las rutas externas, tenemos que mantener el plan vuelta a la patria, el plan vuelta a la patria es un plan humanitario y no se podría entender que los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú no permitieran la llegada de los aviones de Conviasa para traer a los venezolanos. Tenemos una lista superior a 300.000 venezolanos que quieren regresar a su patria y esos viajes de Conviasa son absolutamente gratuitos para los venezolanos, para las venezolanas, para la familia que regresan a Venezuela. todo esto nos debe hacer reflexionar. Tenemos que unir el espíritu de Venezuela en uno solo, la voluntad de los venezolanos en una sola. Aquí no se trata de una agresión a un hombre, yo lo he dicho muchas veces, este presidente obrero que ustedes ven aquí, les puede gustar o no les puede gustar a los venezolanos. Hay quienes les gusta y me quieren y me apoyan, hay quienes no les gusta, los respeto, pero las sanciones llamadas así, ilegales, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, criminales, no son contra Maduro, son contra Venezuela, son contra los venezolanos y debemos rechazarla de esa forma en Unión Nacional. Porque las sanciones contra PDVSA son para que PDVSA no pueda traer el dinero que necesitamos para la vida económica. Las sanciones contra Minervén es para que no podamos vender el oro y traer el dinero que necesitamos para la prosperidad y la inversión económica. Y las sanciones contra Conviasa, ¿qué la justifica? Díganme ustedes, ¿qué puede justificar sancionar una empresa de transporte, de servicio público tan noble como Conviasa? ¿Qué daño le hacen a Maduro? ¿Qué daño me hacen a mí? El daño se lo hacen al pueblo de Venezuela, a los trabajadores y trabajadoras, a todo un país. Es algo irracional, es algo insensato. Y tenemos que señalar con el dedo al responsable de estas sanciones. se llama Juan Guaidó, es el responsable directo que buscó estas sanciones. Y ustedes saben que yo a ese señor ni lo nombro, como decía Cantinfla, ni lo ignoro, nunca, pero hoy hay que señalar con nombre y apellido al responsable directo que le dijo a sus amos del norte sanciona a esta empresa, incrementa las sanciones contra Venezuela. No solo es contra Conviasa, saben ustedes todos los días que tenemos que hacer magia para garantizar las cajas CLAC, garantizar el abastecimiento de comida, porque nos persiguen las importaciones de alimentos en el mundo, el gobierno de Estados Unidos, nos persiguen las importaciones de medicinas en el mundo, pero yo le he dicho, ellos perseguirán, lo harán más difícil, lo harán de manera cruel, pero nosotros seguiremos con trabajo, con disciplina y con inteligencia consiguiendo lo que el pueblo venezolano necesita, con trabajo nacional, con importaciones, con integración complementaria. ¿Cómo se pone a pensar? Estuve escuchando muchas declaraciones de ustedes durante la marcha, desde el mediodía temprano estuve viéndolos por televisión, escuchando y lo que sentí en ustedes fue indignación en todos los que declararon, mujeres y hombres trabajadores, trabajadoras, mucha rabia, mucha indignación, porque es una agresión a los trabajadores y bien bonita esta idea, de verdad, de verdad los felicito que el pueblo haya reaccionado tan rápido y haya salido a las calles, el pueblo de Caracas, los trabajadores de Caracas a apoyar a los trabajadores de Conviasa y a decirle Conviasa no está sola, Conviasa no está sola, tiene el apoyo de un pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras y tiene el apoyo del gobierno bolivariano para continuar su rumbo de desarrollo, de expansión. yo le he pedido le he pedido deben saber ustedes le he pedido a la vicepresidenta ejecutiva doctor Darcy Rodríguez, al procurador general de la nación y al canciller Jorge Riaza, le he pedido a ellos tres, a la vicepresidenta Darcy Rodríguez, al procurador general y al canciller Jorge Riaza que preparemos y activemos de inmediato una demanda internacional ante la corte de justicia contra el gobierno de Estados Unidos por el daño que se pretende hacer a la empresa Conviasa y a las empresas nacionales de Venezuela una demanda mundial contra la política de agresión de sanciones de medidas coercitivas Venezuela va a buscar justicia en los tribunales internacionales así lo anuncio vamos a buscar justicia ya basta de tanta agresión infame estamos benditos estoy seguro de eso Dios nos bendice con su amor nuestro señor Jesucristo nos abraza y nos acompaña lo sé que es así lo siento siento la presencia de Dios en cada lucha de nuestro pueblo pero además de la justicia divina que llega que lo ve todo y a la que no se le escapa nada ni nadie vamos a buscar justicia internacional con una demanda contra el gobierno de Donald Trump así lo he ordenado y pido todo el apoyo de la opinión pública nacional todo el apoyo para esta acción de demanda internacional es una política criminal profundamente imperialista es un imperio que cree que es dueño del mundo y al que no se le arrodilla lo amenaza y al que es rebelde y quiere ser independiente le aplica sanciones ¿cuál es la idea? la idea es someter al mundo erigirse en gobierno mundial y en el siglo XXI podemos aceptar ese imperio pretendido podemos aceptar una dictadura mundial en este tiempo del siglo XXI Venezuela se va a arrodillar algún día Venezuela se va a rendir jamás jamás estamos defendiendo el derecho internacional de los pueblos estamos defendiendo la carta fundacional de la organización de Naciones Unidas estamos defendiendo el derecho internacional del comercio y la economía mundial porque en el mundo luego de siglos de lucha hay reglas de juego que deben respetarse y esas reglas de juego el primero que debe hacerlos respetar es el pueblo son los pueblos del mundo son los pueblos del mundo y el primero que debe hacer respetar este país esta historia que es Venezuela es el noble pueblo de Venezuela la mujer venezolana el hombre venezolano el trabajador venezolano el joven venezolano somos nosotros los milicianos y las milicianas el trabajador y la trabajadora hacer respetar a Venezuela ¿cuánto esfuerzo cuesta encaminar una empresa como esta? Velázquez Araguayán ¿cuánto esfuerzo? ahí yo veo estaba viendo la revista de conviasa que tengo por ahí mira que revista tan bella cacheroza compadre no es cualquier revista mira ¿quién quiere ir para los roques? anótese en conviasa ¿quién quiere ir para Canaima? anótese en conviasa una belleza pasajes se venden en Petro y en Bolívares también claro muchos de ustedes les queda todavía medio Petro ¿verdad? ¿a quién les queda parte del medio Petro? a todos les queda ¿cómo rinde el Petro? ¿verdad? rinde tengo sorpresa con el Petro todavía no las voy a anunciar pero vienen nuevas sorpresas miren con viaza ¿cuánto cuesta? ¿ustedes conocen la historia de viaza? vamos a ver una cosa levanten la mano a los que saben algo de viaza 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 bájenla levanten la mano a los que no se acuerdan nada de viaza la mayoría como dice aquí la señora la canción de viaza ¿se acuerdan? con viaza el tiempo pasa volando ¿cuántos trabajadores de con viaza? sufrieron más de cuatro mil trabajadores viaza era la línea aérea ahí hay una trabajadora mi saludo la línea aérea bandera que hay otro compañero de la antigua viaza una línea poderosa prestigiosa y en el gobierno último de la cuarta república el de Carlos Andrés Pérez el que le entregó al fondo monetario y al capitalismo neoliberal las riquezas del país privatizaron un día de repente apareció privatizada con viaza perdón un día la noticia privatizada la vendieron despedidos dos mil trabajadores a la calle y luego la empresa a la cual le vendieron viaza la quebró para apoderarse de sus rutas internacionales ustedes saben esa historia hay que contar esa historia hay que hacer Jorge Rodríguez el documental de la historia de viaza y la historia de conviaza para que lo conozcan en todas las escuelas los niños las niñas los jóvenes en los liceos los trabajadores las trabajadoras la fuerza armada nacional bolivariana porque con ustedes se puede entender la historia de los últimos 30 años por un lado la entrega de la patria la privatización la quiebra el despido de los trabajadores hubo trabajadores pilotos que murieron sin poder cobrar sus prestaciones sociales sin poder cobrar su sueldo yo lo sé porque es una familia mía y sé que apenas un mes antes de irse a la tumba fue que le pagaron sus prestaciones sociales que estaban secuestradas por los privatizadores viaza es una cara de la moneda de como se quebró una empresa pujante del estado venezolano de como se les pidió a los trabajadores de como se les presió a los trabajadores de como se apoderaron de las rutas internacionales y con viaza también la historia la historia de como es posible resucitar una idea justa con viaza es la historia del esfuerzo del sacrificio y de los logros en la recuperación de la línea bandera de Venezuela lo difícil que ha sido recuperar a con viaza pero vamos encaminados yo les pido a los trabajadores de con viaza mucha disciplina mucha unión mucha organización mucha buena gerencia dedicación amor amor al trabajo amor al país amor a la empresa y les aseguro y sé lo que estoy diciendo que yo les garantizo todo el apoyo financiero logístico institucional humano para que esta empresa continúe su trabajo de crecimiento de expansión de mejoría de avance este camino de con viaza no lo para ninguna sanción y le pido a Venezuela entera a todos los venezolanos y venezolanas sin distingo de ningún tipo le pido que le den su solidaridad activa a con viaza con viaza no está sola que le den su amor y su apoyo todos los días que están por venir que cada gremio cada sindicato cada sector vaya a con viaza a darle el apoyo efectivo a ver que pueden hacer ustedes por con viaza ¿verdad? PDVSA puede ir a una reunión ¿quién más puede hacer PDVSA por ustedes? ¿verdad? PDVSA ¿qué más puede hacer PDVSA por ustedes? la milicia nacional bolivariana ¿qué más puede hacer por con viaza? esa barrigona que está allá mira ¿cuántos meses tiene? ¿ocho? nueve meses ¿qué vas a tener varón o hembra? hembra ¿cómo se va a llamar? ¿cómo se va a llamar? ¿silita? Tania Tania me dijiste Tania la guerrillera que fue con el Che Guevara a Bolivia tremenda barriga miren para que ustedes vean cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla la barrigona salió a la calle hoy a decir estoy con con viaza con mi barriga que tu barriga para para patria muchacha venezolana compatriota estos compañeros de donde son de la universidad ciencia y tecnología Haití mira hay unos muchachos de Haití aquí en Venezuela rechaza e injerencia imperialista en Venezuela Haití que vive Haití arriba la unión de los pueblos latinoamericanos y caribeños como dijo el ministro del trabajo los planes imperialistas para sancionar empresas pero también para sabotearlas oído Venezuela oído Venezuela el sábado en la noche fuimos víctimas de un ataque terrorista con bombas en el estado carabobo contra el más grande almacén de equipos y repuestos de cantebé y de móvilnet por lo menos dos focos de fuego hubo con bombas se acuerdan cuando nos volaron el almacén más grande del seguro social aquel 10 de enero del 2019 hace más de un año en Guarena en tiempo récord repusimos todo pero es el ataque terrorista de la derecha ordenada por Donald Trump e Iván Duque y por el vendepatria Juan Guaidó contra los servicios públicos de Venezuela contra las empresas públicas le tienen envidia a ustedes trabajadores le tienen envidia a Venezuela afortunadamente no hubo herido perdimos el 80% de los repuestos de los equipos porque estamos recuperando estado por estado el sabotaje diario es brutal pero ya ordenado y he dispuesto los recursos para reponer el 100% de todo el material perdido en Carabobo por el ataque terrorista contra Can TV y Movilnet lo vamos a reponer en tiempo récord aquí está el ministro de transporte Hipólito Abreu y me informó hoy temprano siempre los lunes lo agarran para el sabotaje que fue saboteada la línea 2 del metro hoy en la mañana le cortaron dos cables suministradores de energía hay que incrementar la seguridad yo le pido a la seguridad interna patrimonial al SEBIM al 6CPC a la policía nacional bolivariana al FAE a la milicia nacional bolivariana le pido a usted ministro un plan especial de seguridad para el metro de Caracas para el metro de Valencia y para los ferrocarriles del país pero ya ya hoy mismo un plan especial de seguridad no podemos aceptar más ataques contra los servicios públicos vamos a elevar la vigilancia la alerta mil ojos mil oídos fiscalización fiscalización del pueblo permanentemente inteligencia contra inteligencia porque esos servicios de quien son de Maduro esos servicios le pertenecen a ustedes a la población en general esa es la verdad ese es el plan de ellos y el plan nuestro tiene que ser unir el espíritu en un todo unir la fuerza y la fórmula mágica de Bolívar el libertador quieren tener patria trabajo y más trabajo constancia y más constancia y yo diría amor y más amor para tener patria que viva la empresa nacional con biaza que vivan los trabajadores y trabajadoras hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias que Dios bendiga Venezuela de esta manera el pueblo venezolano y los trabajadores de la empresa con biaza han ratificado el respaldo del ejecutivo nacional y la voluntad de avanzar en el progreso de esta importante aerolínea estatal y justamente el presidente de la república Nicolás Maduro Moros ha informado que elevará a instancias internacionales estas nuevas agresiones contra la empresa estatal para hacer justicia igualmente ha destacado que se trata del avance y el apoyo a los planes sociales que ha realizado esta importante empresa con biaza el plan vuelta a la patria entre otros programas sociales de esta manera despedimos esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte X y con un poco era la